bien buenos días buenos días buenos días y en este caso vamos a mostrar cómo se dividen números decimales nuestro dividendo en este caso es el número que está adentro del signo de división 9.446 el divisor es el número que está afuera la operación en la división el número que está afuera es el 0.996 tomemos los números y coloquemos los dividendo arriba divisor abajo y apliquemos les la siguiente transformación convirtamos entonces los números tanto dividiendo como divisor en números quebrados tenemos el número 9.446 quitamos el punto solamente contamos cuántas posiciones decimales tenemos décima cuatro décimas cuatro centésimas seis milésimas nueve unidades entonces tenemos décima centésima y milésima y esto es lo que colocamos como denominador del quebrado quitamos el punto decimal y solamente tendremos la equivalencia en forma de quebrado nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis milésimas lo mismo hacemos con el divisor en este caso de 0 unidades 996 milésimas y esto ya lo tenemos de esta forma este es un método general que es bueno aprender de dónde sale ahora reconstruimos la operación de la siguiente manera multiplicamos el 9.446 el extremo superior con el 1000 del extremo inferior y esto lo colocamos en la parte superior del quebrado que vamos a reconstruir 9.446 por 1000 y en la parte inferior vamos a multiplicar 1000 por 996 esto nos queda como 996 por 1000 también se le llama esto la famosa ley del sanguchito producto de extremos dividido producto de medios ahora veamos que el 1000 arriba cancela al 1000 abajo esta es una regla de la aritmética el factor como estamos multiplicando por 1000 arriba y estamos multiplicando por 1000 abajo podemos cancelar este factor 1000 arriba y abajo entonces simplificamos la operación y nos queda 9.446 dividido 996 que ha hecho este truco simplemente eliminar el punto decimal y crear un número que nos va a dar proporcionalmente el resultado correcto de la división de estos dos decimales bueno y ahora tenemos la operación 9.446 dividido 996 ya no tenemos el problema del punto decimal y esta operación de división la podemos realizar por el método que más nos convenga bueno y simplemente pues hacemos un breve recordatorio como se hace la operación de división de enteros 9.446 dividido 996 solamente da 9 multiplicamos 9 por 996 nos da 8.964 para restar si a 9.446 les restamos 8.964 nos da 482 482 y cuando queremos dividir 482 entre 996 no contiene tenemos que agregar punto decimal en el cociente y agregar un 0 en el dividendo luego ya podemos dividir 4820 entre 996 lo que más se aproxima es 4 lo multiplicamos 4 por 996 el resultado nos da menos 3.984 luego volvemos a hacer la resta y nos queda 836 y aquí agregamos un 0 nuevamente porque ya estamos trabajando con los decimales de la división 8.360 entre 996 lo que más se acerca es 8 y así sucesivamente hasta que podamos terminar la operación pero 9.48 es un resultado depende de cuántos decimales te pidan en el ejercicio vamos cómo se aplica este truco eficientemente ahora tenemos una operación en la cual vamos a dividir el número 7 puntos 0 0 24 entre el número 4.12 bien entonces esta es la operación que tenemos planteada y lo que vamos a hacer es escribirla en forma de quebrado el dividendo arriba el divisor abajo luego vamos a verificar pues que tenemos siete unidades décimas centésimas milésimas diez milésimas tenemos 70 mil 24 diez milésimas en el dividendo mientras que en el número que está abajo es decir el divisor tenemos 4.12 quitamos el punto decimal pero contamos las posiciones decimales décimas centésima y en el divisor tenemos 412 centésimas luego veamos pues que el extremo 70 mil 24 lo vamos a multiplicar por 100 y los dos números que están en medio los vamos a multiplicar también y los vamos a colocar como el denominador de un nuevo quebrado sería 10 mil por 412 eso es lo que tenemos aquí que hemos multiplicado 70 mil 24 por 100 arriba y 10 mil por 412 abajo en este nuevo quebrado pero vamos a poder cancelar vamos a ver que al hacer la multiplicación multiplicamos 70 mil 24 por 100 nos da el número 7 millones 2 mil 400 mientras que en el divisor tendemos 412 por 10 mil nos va a dar el número 4 millones 120 mil podemos cancelar ceros en la ley de división de quebrados nos permiten cancelar un 0 arriba y un 0 abajo un 0 arriba y un 0 bajo de tal manera que en el numerador tenemos la cantidad 7 mil 24 ya depurada y en el denominador tenemos la cantidad de 41 mil 200 esto es lo que vamos a describir 70 mil 24 entre 41 mil 200 y esto es lo que vamos a dividir en realidad que es una división proporcional es proporcional quiere decir que tiene la misma relación entre dividiendo y divisor que la cantidad original que era 7.00 24 entre 4.12 es lo mismo el resultado es lo mismo proporcionalmente que vivir 70 mil 24 entre 41 mil 200 si hacemos la operación paso a paso el resultado nos va a dar con todos los decimales 1.6 pero con dos decimales más que suficiente dos o tres puestos que te pidan y bien te podrían decir que como el dividendo original tiene cuatro decimales esto debería dejar cuatro decimales en el cociente y mira todos los decimales que vas a descartar este resultado sería aproximado ahora bien puede ocurrir aquí dos cosas uno que tú hayas ido a estudiar a un colegio donde esto no te lo enseñaron y simple y sencillamente te han estafado amigo porque te pagaste una educación que en realidad no la tienes o bien puede ser que si te lo hayan enseñado pero tú lo olvidaste en ese caso tú te estás estafando a ti mismo porque no estás aprendiendo las habilidades básicas bueno eso ya será harina de otro costal mucho gusto y esto es todo por hoy